Yo conozco sus ojillos de borrego ahorcado. Siento maripositas en el estómago. ¡Me gusta! ¡Ay, cabrindo que me da amor! A mí es que no me gusta el chisme. A mí realmente me cae mal la gente chismosa, pero yo vi que salió un muchacho. No se llevó un helado. ¿Qué está haciendo vestido así? Yo no soy su tío, Arturo. No me gusta bañarme. Que vaya, Arturo, que es el que ocupa. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.